Hasta ahora hemos analizado problemas ideales en los que no existía ninguna limitación en cuanto al deslizamiento de las superficies de los cuerpos que estaban en contacto, es decir, no había nada que impedía o que limitaba el movimiento de un cuerpo sobre otro. En la vida real esto es un poquito más complicado y lo que vamos a hacer es introducir una nueva fuerza para tener en cuenta este tipo de interacción. Entonces pensemos nuevamente en el ejemplo que ya resolvimos del libro apoyado sobre una superficie plana, sobre una mesa, y al que nosotros empujamos con una fuerza con nuestra mano, una fuerza horizontal. Entonces este es el diagrama de cuerpo libre con la fuerza peso, la normal y la fuerza externa que estamos aplicando nosotros con la mano. Y si queremos conocer la aceleración que adquiere el libro lo que hacemos es plantear la sumatoria de fuerzas en el eje X donde ni la normal ni el peso van a tener componentes y solamente tendré la componente de la fuerza externa que en este caso es igual al módulo de la fuerza por ser el ángulo que forma con el eje X0, tener un coseno de 1. Entonces el valor de la aceleración será el módulo de la fuerza dividido la masa. Entonces lo que vemos es que independientemente del valor de la fuerza que nosotros estemos aplicando, siempre vamos a generar una, a impartir una aceleración sobre el cuerpo. Por más pequeña que sea la fuerza, el cuerpo se va a ver acelerado. A medida que yo aumente la fuerza, aumentará la aceleración. Ahora en la vida real esto es distinto. Nuestra experiencia nos dice que si yo quiero empujar un objeto que está sobre una superficie y hago una fuerza muy pequeña, el objeto no se va a mover. Y si uno piensa en el diagrama del cuerpo libre de esa situación, imaginaría que la situación tendría que ser igual a esta, la que tengo la normal, el peso y la fuerza externa que yo estoy aplicando. Pero si yo observo que aplicando esa fuerza el objeto no se acelera, quiere decir que no puede ser esta la figura completa del diagrama del cuerpo libre y que tiene que haber una fuerza extra que esté permitiendo que el sistema se mantenga en equilibrio. Es decir, que compense la fuerza que yo estoy haciendo externa empujando al libro. Vamos a analizar esa fuerza, esa fuerza le vamos a dar el nombre de fuerza de roce, fuerza de fricción y vamos a ver que está asociada con la interacción entre las dos superficies en contacto. Entonces el estudio que se hace para analizar las fuerzas de roce, fuerzas de fricción es lo que se conoce como un estudio fenomenológico. Es decir, está basado en la experimentación, no va a haber ninguna deducción teórica acá, sino que lo que vamos a hacer es formalizar algunos resultados experimentales, observaciones que uno ve de hacer experimentos y de hacer pruebas. Entonces lo que observamos es que cuando tenemos un objeto apoyado sobre una superficie, en principio va a existir una cierta resistencia al movimiento. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque las dos superficies en contacto interactúan de alguna manera impidiendo este desplazamiento o limitando de alguna manera ese desplazamiento. Si uno quisiera analizar en detalle cómo es esta interacción, bueno, tendría que tener en cuenta un número muy grande de interacciones individuales a nivel molecular entre las dos superficies en contacto. Algo que sería obviamente imposible. Entonces lo que se hace es analizar el efecto global que tienen todas esas interacciones y lo que miramos o lo que analizamos es el resultado general que se observa que es una resistencia a que una superficie se deslice respecto de la otra. A esta resistencia es a la que vamos a llamar fuerza de roce o fuerza de fricción y se puede ver que depende fuertemente de las características de las superficies en contacto. Si tenemos un hielo apoyado sobre la mesada de la cocina, vemos que es muy fácil ponerlo en movimiento y la resistencia es muy baja. Ahora, si tenemos un adoquín apoyado sobre el pavimento, esa resistencia es mucho más grande y nos cuesta más poner el movimiento al adoquín. Una característica también que se observa de la experimentación es que estas fuerzas de roce o de fricción tienen dos regímenes bien diferenciados. Uno mientras no hay desplazamiento en las superficies y otro cuando existe el desplazamiento. Entonces piensen en el ejemplo que seguramente ustedes han experimentado alguna vez cuando han querido mover un mueble muy pesado para el cual tienen que hacer una fuerza muy grande para poner el movimiento. Cuesta mucho poner en movimiento el mueble sobre alguna superficie. Lo que se observa también de la experimentación es que una vez que logramos poner en movimiento el objeto, mantener el movimiento es más fácil. Es decir que podemos hacer una fuerza menor para mantener en movimiento el objeto respecto de la misma superficie que la fuerza que tenemos que hacer para iniciar ese movimiento. Entonces esto es lo que de alguna manera estoy planteando en cuanto a los dos regímenes de esta fuerza de roce o fuerza de fricción. Hay una situación mientras el objeto está quieto y no hay desplazamiento entre las superficies y hay una situación diferente cuando logramos poner en movimiento el objeto y hay deslizamiento. Entonces en esta figura un poco estamos esquematizando esta situación. Lo que estamos graficando acá es el módulo de la fuerza de fricción entre dos superficies en contacto. Es decir, tengo un objeto apoyado sobre alguna superficie y estoy graficando el valor de la fuerza de fricción en función de la fuerza externa que yo estoy aplicando. Entonces lo que se observa es que inicialmente la fuerza de fricción crece linealmente con la fuerza externa aplicada con una pendiente igual a 1, de manera que la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada. Y eso lo que me asegura es que el objeto se mantiene en equilibrio. Es decir, en las fuerzas, si yo hago una fuerza F, aparece una fuerza de fricción en sentido opuesto a la fuerza que yo estoy haciendo y de igual módulo, de forma tal que la sumatoria de fuerzas en el eje X me da cero y el sistema está en equilibrio y el cuerpo no se mueve. Eso es válido hasta un cierto valor. Ese valor lo hemos llamado fuerza de fricción estática máxima. Y si yo supero ese valor de fuerza estática máxima, lo que sucede es que el cuerpo empieza a deslizar sobre la superficie y a partir de ese valor la fuerza de roce disminuye y toma un valor constante que se conoce como fuerza de roce o fuerza de fricción cinética. En todos los casos, la fuerza de roce actúa oponiéndose al movimiento de deslizamiento entre las superficies, ya sea el movimiento incipiente que se generaría en la región estática. Pensemos que mientras la fuerza de roce que está actuando es una fuerza de roce estática, no hay un deslizamiento entre las superficies. Entonces, por eso decimos que la fuerza de roce se opone al movimiento incipiente, al movimiento que habría si no existiera esa fuerza de roce. Y durante la región cinética, la fuerza de roce se opone al deslizamiento real que existe entre las superficies en contacto. Entonces, en este primer rango tenemos la región estática, en el cual la fuerza de roce se opone a un movimiento incipiente y el valor que tome la fuerza de roce sería igual al valor de la fuerza externa que estamos aplicando. En el segundo rango, en la segunda región, la fuerza de roce pasa a tomar un valor constante. Se opone ahora al movimiento, al deslizamiento real que ocurre entre las superficies y el sistema ya no está más equilibrado, sino que hay un movimiento, hay una aceleración del cuerpo sobre la superficie. La fuerza de roce pasa a tomar un valor menor. Se observa también de la experimentación que los valores de esta fuerza de roce estática máxima y de esta fuerza de roce cinética que experimenta un objeto al estar apoyado sobre una superficie son proporcionales al módulo de la fuerza normal que la superficie realiza sobre el objeto. O sea, estos dos valores de fuerza son proporcionales a la fuerza normal que la superficie sobre la cual está apoyado el objeto realiza sobre este. Y las constantes de proporcionalidad se conocen con el nombre de coeficiente de roce estático y coeficiente de roce cinético, que vamos a denotar con la letra mu. Mu con un subíndice E será el coeficiente de roce estático, mu con un subíndice K será el coeficiente de roce cinético. Los valores de estos coeficientes de roce se pueden determinar experimentalmente, después vamos a ver un par de ejemplos de cómo hacerlo, y van a depender, por supuesto que, de las características de la superficie en contacto, del tipo de material, de la robosidad, pero también de parámetros externos, como la presión, la temperatura, la humedad, van a ser muy sensibles a cambios de estas cantidades. Entonces, la magnitud de la fuerza de roce estático puede tomar un rango de valores entre cero y este valor máximo de uno estático por el normal. ¿Cuánto valdrá la fuerza de roce estático? Va a depender de las condiciones de fuerza externa que nosotros estemos haciendo. No puedo calcular la fuerza de roce estático a partir de una cuenta directa, o sea, haciendo un producto. Lo que puedo determinar es cuál es el límite de fuerza de roce estático que puedo ver entre dos superficies. Y la magnitud de la fuerza de roce cinética entre dos superficies es así, va a tomar un valor constante y lo puedo calcular y será igual a mu cinético por el normal. Es decir, si hay deslizamiento entre las superficies, yo sé que la fuerza de roce cinética va a tomar este valor, mu cinético por el normal. Los coeficientes de roce, como dijimos, dependen de la naturaleza de la superficie y se cumple siempre que el coeficiente de roce cinético es menor que el coeficiente de roce estático. Por ende, una vez que el cuerpo se ha expuesto al movimiento, la fuerza que hay que hacer para mantenerlo en movimiento es menor que esa fuerza máxima que tuvimos que hacer para iniciarlo. La dirección de las fuerzas de roce es un objeto paralelo a la superficie con la que el objeto está en contacto y su sentido opuesto al desplazamiento real o incipiente que existe entre las superficies. Es importante eso. Después lo vamos a analizar más en detalle. Que la fuerza de roce se opone al desplazamiento entre superficies. Entonces veamos un ejemplo un ejemplo que ya hemos analizado pero donde ahora vamos a introducir la fuerza de roce entre las superficies. Entonces tenemos el libro apoyado sobre el plano inclinado en el caso ideal, cuando nosotros apoyamos el libro instantáneamente el libro empieza a acelerarse en el sentido hacia abajo del plano inclinado porque claramente el sistema no está equilibrado y tengo una fuerza neta aplicada en la dirección que es la componente del peso aplicada en la dirección del eje X positivo elegido con este sistema de referencia. En este caso si existe fuerza de roce entre las superficies como el libro va a tender a deslizar hacia allá hacia abajo del plano inclinado respecto al plano inclinado va a aparecer una fuerza de roce una fuerza de fricción hacia arriba del plano inclinado que acá está graficado en color rojo Entonces para resolver el problema lo que tenemos que hacer es nuevamente plantear la sumatoria de fuerzas la segunda ley de Newton descomponer y va a aparecer ahora una nueva fuerza que es la fuerza de roce y que solamente va a tener componente en la dirección X que en este caso coincide con la dirección del plano inclinado en la dirección I no tendrá ninguna componente de forma tal que la normal tendrá el mismo valor que tenía antes mg por el coseno de tita y en el eje X tendré la componente del peso menos el módulo de la fuerza de roce fíjense que en este caso la componente del peso salía de calcular el módulo de P por el coseno de 2,70 más tita que era el ángulo que hacía el peso con el eje X positivo podemos usar una relación trigonométrica donde el coseno de 2,70 más tita es igual a seno de tita entonces acá reemplazo por seno de tita y el seno de 2,70 más tita es igual a menos el coseno de tita de forma tal que acá el seno de 2,70 más tita lo reemplazo por menos el coseno de tita entonces puedo expresar el módulo de normal como un eje coseno de tita y la sumatoria de fuerzas en X tiene esta expresión supongamos entonces que en esta situación todavía el cuerpo no desliza por lo tanto la fuerza de roce que está apareciendo es una fuerza de roce estática es decir que el sistema está en equilibrio por eso estamos igualando a cero en la aceleración acá lo que vamos a hacer ahora entonces es empezar a aumentar el ángulo del plano inclinado es decir voy a empezar a levantar esto para aumentar tita entonces a medida que yo aumente tita que es lo que va a pasar va a empezar a aumentar la componente en la dirección del plano inclinado del peso a medida que este ángulo aumente este va a ir aumentando la componente del peso va a tener una componente en la dirección del plano inclinado mayor por ende la fuerza de roce estática va a aumentar para compensar esa fuerza que intenta poner el movimiento del libro ¿va aumentar indefinidamente? la fuerza no va a aumentar hasta un cierto valor que sabemos que es el valor límite que puede tomar la fuerza de roce estática que es igual a mu estático por la normal entonces va a haber un ángulo que vamos a llamar ángulo crítico para el cual el sistema se va a poner en movimiento es decir el máximo ángulo para el cual el ángulo límite para el cual el sistema puede sustentar una fuerza de roce estática lo vamos a llamar tita crítico y para ese valor de tita crítico la fuerza de roce estática va a tomar el valor máximo mu estático por la normal entonces para ese ángulo Mg seno de tita crítico la fuerza de roce estática va a ser mu estático por la normal si reemplazamos entonces esta expresión de la normal que habíamos despejado de la sumatoria de fuerzas en I llegamos a esta expresión de acá donde la componente del peso menos la fuerza de roce es igual a cero y fíjense que de esta relación podemos despejar si paso esto sumando y paso esto dividiendo este lado se me simplifican las masas, se me simplifica G y me queda que el mu estático es igual a la tangente de tita crítico es decir que de esta manera tenemos una forma de determinar experimentalmente el valor del coeficiente de roce estático poniendo un objeto sobre una superficie y empezando a aumentar el ángulo del plano inclinado hasta alcanzar el punto en el cual el objeto empieza a deslizar midiendo ese ángulo en el cuaderno de la tangente podemos determinar el coeficiente de roce estático entre las superficies en contacto de manera que si bien parece algo bastante complejo relacionar la fuerza de roce con todas las interacciones que tiene el valor entre las superficies hay formas experimentales muy diferentes de la misma manera podemos determinar experimentalmente el coeficiente de roce cinético para eso lo que vamos a hacer es otro experimento en el cual ponemos un libro sobre una superficie horizontal y le damos un pequeño empujón de manera que adquiere una velocidad inicial B0 que podamos determinar entonces el libro va a empezar a moverse con una velocidad B0 igual a B0X en Y y como hay una fuerza de fricción una fuerza de roce entre las superficies aparecerá una fuerza de roce opuesta al desplazamiento entre las superficies entonces en este caso si el libro se está moviendo hacia la derecha la fuerza de fricción será hacia la izquierda es decir, en el sentido negativo de las X de manera tal que la rapidez del libro irá disminuyendo hasta que en algún momento se haga cero es decir, el libro se frene entonces si planteamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y la sumatoria de la dirección X es solamente la fuerza de roce en este caso es una fuerza de roce cinética o sea que la podemos reemplazar por el valor de mu cinética como la normal tiene un signo menos porque la componente de X se obtiene a partir de calcularlo como el módulo por el coseno del ángulo en este caso 180 es una menor componente negativa lo cual tiene sentido con la elección de signos que hemos hecho y eso sería igual a M por A sub X y de la sumatoria de fuerzas en Y podemos despejar la normal que en este caso sería igual a M por G si reemplazamos M por G arriba podemos encontrar el valor de la aceleración que será menos mu cinético por la aceleración como esperamos la aceleración tiene signo negativo con mi elección de signos en el sistema de coordenadas entonces lo que tenemos es una partícula moviéndose con una aceleración constante menos mu cinético por G es decir que tenemos un movimiento uniformemente acelerado podemos plantear las ecuaciones de ese movimiento uniformemente acelerado con este valor de aceleración y este valor de velocidad inicial y determinar la distancia total que recorre el libro planteando la condición de que la velocidad final sea cero entonces si planteamos la ecuación de velocidad en función del tiempo y le volvamos a cero conociendo el valor de velocidad inicial y conociendo el valor de la aceleración podemos despejar el tiempo para el cual esta velocidad es cero que será el cociente de la velocidad inicial dividido por M por G y plantear la posición en función del tiempo para ese valor de tiempo lo que me dará la distancia que el libro habrá recorrido hasta frenarse entonces si reemplazamos el valor del tiempo acá y el valor del tiempo acá al cuadrado fíjense que esto se va a simplificar M por G se me simplifica con esto y esto me queda de cero X cuadrado sobre M por G menos un medio de B cero X cuadrado sobre M por G eso me da un medio de B cero cuadrado sobre M por G de acá entonces podemos despejar el valor del coeficiente de arroz es cinético que sería igual a la velocidad inicial del cuadrado sobre dos veces la distancia que recorrió el libro por ejemplo es decir que si nosotros hacemos el experimento medimos la distancia que recorre el libro conociendo la velocidad inicial que tenía podemos determinar experimentalmente el valor de M por G entonces estos dos ejemplos aparte de permitirnos un poco introducir el concepto de la fuerza de fricción para ver cómo plantearnos en las ecuaciones de las leyes de Newton nos dan también una una forma experimental de determinar estos coeficientes de arroz y obtener sus valores vamos a resolver entonces un par de problemas que están en la práctica como para que a ustedes les sirvan de guía entonces en el primero el ejercicio dice un bloque de acero de 5 kilogramos está en reposo sobre una superficie horizontal los coeficientes de fricción estático y cinético entre el bloque y la superficie son de 0,4 y 0,3 la primera pregunta es ¿cuál es el valor de la fuerza de arroz ejercida por la superficie sobre el bloque? bueno si nosotros tenemos un bloque apoyado sobre una superficie y planteamos el diagrama de cuerpo libre lo que vemos es que tenemos una fuerza normal y una fuerza peso y en principio no hay nada que esté intentando poner el movimiento al cuerpo por lo tanto en esa situación como no hay un movimiento ni incipiente ni real ni incipiente la fuerza de arroz que aparece sobre su superficie es de 0 no hay ninguna fuerza de arroz porque no hay ningún movimiento al cual oponerse ya sea real o incipiente no hay nadie que esté intentando poner el movimiento al bloque entonces la primera pregunta es una pregunta un poco capciosa simplemente es para darse cuenta que si por más que haya arroz entre las dos superficies pero el objeto está apoyado solamente sobre una superficie horizontal no hay ninguna fuerza de arroz en ese caso la pregunta B dice calcular el valor de dicha fuerza cuando actúa sobre el bloque una fuerza de 5 newton paralela a la superficie entonces ahora sí yo hago una fuerza de 5 newton paralela a la superficie entonces voy estar intentando poner el movimiento al cuerpo no sé si lo voy a lograr o no pero ya va a haber una intención de ponerlo entonces aunque sea un movimiento incipiente va a haber una fuerza de arroz que se oponga a ese desplazamiento entonces vamos a calcular cuánto vale el valor de esa fuerza de arroz y para eso lo que tenemos que ver es dónde estamos parados dentro de esa curva que mostraba los dos regímenes de fuerza de arroz es decir estoy todavía en la región estática o estoy en la región cinética para eso lo que tenemos que hacer es determinar cuánto vale la fuerza de arroz estática máxima entonces recuerden que el valor de la fuerza de arroz estática máxima era muestático por el módulo de la normal entonces lo que tenemos que hacer es determinar cuánto vale esto para eso planteamos la sumatoria de fuerzas en i para nuestro problema para determinar lo normal igualado a cero porque el sistema está equilibrado en el eje i de forma tal que en este caso lo normal es simplemente m por g si reemplazamos en esta expresión muestático por m por g me dará un valor de 19,6 newton es decir que el valor máximo de fuerza de arroz estática que puede sustentar que puede existir entre estas dos superficies en contacto es de 19,6 newton como la fuerza que estoy haciendo yo es menor que esta es de 5 newton eso implica que todavía estoy en la condición de fuerza de arroz estático y cuánto vale la fuerza que estoy haciendo después cuánto vale la fuerza de arroz bueno no vale 19,6 19,6 es el valor máximo que puede hacer si estoy en la condición estática quiere decir que la fuerza de arroz toma el mismo valor de la fuerza externa que estoy haciendo estoy en la condición de equilibrio la suma de fuerzas en el que me tiene que dar cero por ende la fuerza de arroz va a ser igual a la fuerza externa que estoy haciendo yo que es igual a 5 newton entonces la fuerza de arroz la puedo escribir de forma vectorial como menos 5 newton de mi la pregunta c es cuál es cuál es la fuerza mínima capaz de provocar que el bloque comience a deslizarse bueno la fuerza de arroz mínima para que empezara a deslizar el bloque será un valor infinitesimamente mayor infinitesimalmente mayor a la fuerza de arroz estática máxima es decir tendré que superar en algún infinitesimal a 19,6 newton a partir de ese valor superando esa fuerza de arroz estática máxima empezaré a conseguir el deslizamiento entre las superficies y la última pregunta es una vez iniciado el movimiento qué fuerza necesaria para que el bloque permanezca moviéndose con velocidad constante respecto de la superficie una vez que el sistema empieza a moverse lo que vimos entonces es que la fuerza de arroz se pasa a ser una fuerza de arroz cinética y la fuerza de arroz cinética tiene un valor constante que es igual a muy cinético pero normal que es 14,6 newton entonces la fuerza mínima que yo tengo que hacer para mantener el movimiento sería mantenerlo con velocidad constante es decir con aceleración cero es decir que debo hacer una fuerza igual a la fuerza de arroz cinética 14,7 newton entonces con este valor de fuerza yo me aseguro una vez que conseguí poner en movimiento el objeto que mantendré el deslizamiento a velocidad constante vamos a analizar este ejercicio que es también el ejercicio de la práctica que nos va a permitir discutir algunas cuestiones interesantes de cómo funciona la fuerza de arroz en algunas circunstancias el ejercicio consiste en dos bloques uno apoyado arriba del otro sobre una superficie en este caso sin arroz pero existe arroz entre los bloques entonces un bloque dice un bloque de dos kilogramos descansa sobre otro de cinco que a su vez está en reposo apoyado sobre una mesa sin arroz y los coeficientes de arroz estático van en 0,3 y el cinético 0,2 entonces nos pregunta cuál es la fuerza máxima que puede aplicarse para que el bloque de dos kilogramos no resbale sobre el de cinco entonces la idea es yo empujo el de bloque de cinco y lo que quiero es ver cuál es la fuerza máxima que puedo hacer para que los dos bloques se muevan juntos sin que el de arriba deslice respecto del de abajo entonces antes de ponernos a resolver el problema vamos a analizar un poco la situación para ver cómo es que funciona en este caso la fuerza de arroz entre los bloques entonces en la situación en la que queremos analizar nosotros yo empujo el bloque de abajo y los dos se mueven juntos es decir que los dos van a acelerarse hacia la derecha está claro que el bloque de abajo está experimentando en la fuerza que estamos haciendo nosotros póngase que lo estamos empujando con la mano estamos haciendo una fuerza hacia la derecha entonces es lógico que su aceleración sea hacia la derecha ahora ¿por qué se acelera el bloque de arriba? porque claramente lo que nosotros vemos es que los dos bloques están acelerados en la misma dirección por lo tanto la segunda ley me indica que la fuerza neta actuando sobre los dos bloques tiene que estar en la misma dirección y sentido ahora sobre el bloque de arriba la única fuerza que puede estar actuando en la dirección horizontal es la fuerza de roce entonces muchos deben estar pensando ahora bueno pero si la fuerza de roce actúa sobre el bloque de arriba y el bloque de arriba se mueve hacia la derecha la fuerza de roce se debe oponer al movimiento y no debería ser hacia la izquierda claramente analizando la segunda ley de Newton vemos que esto no puede ser no puede estar ocurriendo esto porque si la aceleración es hacia la izquierda la fuerza neta es hacia la izquierda y si la única fuerza en la dirección horizontal es la fuerza de roce la fuerza de roce también tiene que estar actuando hacia la izquierda entonces vamos a analizar la situación para poder entender por qué la fuerza de roce perdón está actuando hacia la derecha por qué la fuerza de roce está actuando hacia la derecha y está siendo la responsable de acelerar el bloque de arriba lo cual un poco va en contra del sentido común de lo que uno puede pensar de que la fuerza de roce se opone al movimiento entonces para eso tenemos que pensar bien cómo era la definición de fuerza de roce dijimos que era una fuerza que se oponía al movimiento relativo ya sea real o incipiente entre las superficies en contacto entonces la palabra clara acá es relativo el movimiento relativo entonces para entender esto pensemos qué pasaría si los bloques fueran supóngase de hielo es decir que no hubiera fuerza de roce entre los bloques yo empujo el bloque de abajo el bloque de abajo se acelera hacia la derecha pero el bloque de arriba se mantiene quieto no se mueve porque si no hay fuerza de roce entre los bloques no hay ninguna razón para que el bloque se mueva qué es lo que va a ser el bloque va a quedarse en ese lugar mientras el bloque de arriba se mueve hacia la derecha si miramos el movimiento relativo entre las superficies de los dos bloques el bloque de arriba parece como que se está moviendo hacia atrás respecto del bloque de abajo este sería el movimiento incipiente que se produciría en nuestro ejercicio el bloque de arriba estaría moviéndose hacia atrás respecto del bloque de abajo eso es lo que parecería entonces la fuerza de roce lo que hace es oponerse a ese movimiento incipiente el deslizamiento de las superficies es el de arriba hacia atrás respecto del de abajo la fuerza de roce que aparece entonces es hacia adelante y es por eso que el bloque adquiere una aceleración igual a la del bloque de abajo cuando el sistema se mueve todo junto esta situación de fuerza de roce fíjese que es una fuerza de roce estática es una fuerza de roce estática que me genera aceleración ¿no? para eso también un poco una contradicción pero es así es una fuerza de roce estática entre las superficies que permite que el bloque de arriba se acelere es una situación en la que estamos acostumbrados en la vida cotidiana a verla en un montón de situaciones la situación o dos de las situaciones más claras son ¿por qué caminamos? cuando nosotros caminamos el movimiento de caminar se produce por una fuerza de roce estática entre la superficie de la suela de nuestros zapatos y el piso sobre el que estamos caminando para entender esto pensemos ¿qué pasaría si estuviéramos caminando con una suela bien plana sobre una superficie de hielo? nuestro pie deslizaría sobre la superficie de hielo nosotros no podríamos avanzar nos quedaríamos siempre caminando en el mismo lugar si miramos cómo es el movimiento relativo de la suela de nuestro zapato respecto del hielo vemos que la suela desliza hacia atrás respecto del hielo cuando aparece una fuerza de roce esa fuerza de roce se opone a ese movimiento relativo entre las superficies y aparece una fuerza de roce hacia adelante que es la que nos impulsa a nosotros cuando damos cada paso lo mismo ocurre con la rueda de un auto al girar la rueda de un auto el movimiento relativo al que se opone la fuerza de roce sería un movimiento de deslizamiento de la rueda hacia atrás respecto del pavimento la fuerza de roce se opone a ese deslizamiento y la fuerza que aparece es hacia adelante y es por eso que cuando apretamos el acelerador y la rueda empieza a girar el auto se mueve hacia adelante se mueve impulsado por la fuerza de roce estática entre la superficie de la rueda y el pavimento 20,6 a 10,29 estoy en la condición en la cual el sistema se mueve como un solo bloque porque la fuerza de roce entre los bloques será todavía estática los diagramas de cuerpo libre son iguales si planteamos la sumatoria de fuerzas en la dirección x para el sistema conjunto la fuerza externa sería igual a 10,29 newtons y eso sería igual a la suma de las masas por la aceleración podemos hacer esa cuenta y obtenemos la aceleración del sistema que es la aceleración de cada uno de los bloques los dos bloques se mueven con esta misma aceleración a partir de esta aceleración podemos determinar cuánto vale la fuerza de roce estática sobre el bloque porque ahora ya la fuerza de roce estática no es mu estático por la normal acuérdense que mu estático por la normal me determina el valor máximo y ahora no estoy en la situación de aceleración máxima estoy en una situación menor porque la fuerza externa que estoy haciendo menor la fuerza estática no la puedo calcular como mu estático por la normal pero si en este caso conociendo la aceleración del bloque y su masa puedo saber cuál es la fuerza externa que lo está haciendo mover en este caso la fuerza de roce la fuerza de roce estática será 2,94 N si la quiero expresar en forma vectorial la puedo escribir de esta forma para el bloque de 5 kg ¿qué fuerza de roce está experimentando? bueno una fuerza igual y opuesta porque es la reacción a esta es un par acción y reacción entonces la fuerza de roce prima que experimenta el bloque que de 5 kg era menos 2,94 N en I finalmente el último punto me pregunta si la fuerza aplicada ahora es el doble que la obtenida del valor en el punto A calcular la aceleración de cada bloque una vez iniciado el movimiento entonces ahora si la fuerza es el doble yo sé que la situación ya no va a ser de un movimiento de los dos bloques como uno sino que va a haber deslizamiento entre las superficies porque voy a haber superado esa fuerza máxima que me permitía que los dos bloques se movieran juntos y la fuerza de roce que va a aparecer entre los bloques será fuerza de roce cinética los diagramas de cuerpo libre son los mismos lo único que cambia es la característica de la fuerza de roce si planteamos entonces la sumatoria de fuerzas para el bloque el bloque de dos kilogramos es el bloque de arriba a partir de la sumatoria de fuerzas en I puedo determinar la normal que será la masa del bloque por la gravedad y de la sumatoria de fuerzas en X que ahora aparece solamente la fuerza de roce cinética puedo calcular la aceleración porque la fuerza de roce cinética sí la puedo calcular numéricamente ser igual al bus cinético por lo normal reemplazando por el valor de la normal obtenemos que la fuerza la fuerza total es mus cinético por M por G de acá podemos despejar la aceleración del bloque de abajo la aceleración del bloque de abajo será mus cinético por G igual a 1,96 metros sobre segundo cuadrado ¿qué pasa con el bloque de arriba? bueno planteamos la sumatoria de fuerzas en X para el bloque de arriba será la fuerza externa que estamos haciendo menos la fuerza de roce cinética este menos proviene del hecho de que el ángulo que forma la fuerza en este caso es 180 y viéndola en módulos lo que vemos es que esta es una fuerza positiva actúa hacia adelante esta es una fuerza negativa actúa hacia atrás o una fuerza con componente en el eje X negativa actuando hacia atrás por lo tanto esta es la suma de fuerzas en el eje X o de componentes de fuerzas en el eje X y eso tendrá que ser igual a la masa total a la masa del bloque de 5 kilogramos o de 5 kilogramos por la su aceleración de acá podemos entonces despejar la aceleración reemplazando la fuerza por la fuerza externa que estamos haciendo que era el doble de lo que habíamos calculado en A y fíjense que acá cuando calculamos la fuerza de roce cinética la fuerza que estamos calculando es la reacción a la que habíamos calculado en la primera parte por lo tanto la normal que tenemos que poner acá no es la normal que experimenta el bloque de abajo sino la normal que experimenta el bloque de arriba nuevamente sería 2 kilogramos por G porque esta fuerza de roce es la fuerza de roce que se produce entre las superficies de los dos bloques por lo tanto está asociada con la normal del bloque de arriba si yo tuviera otra fuerza de roce con el piso aparecería otra fuerza de roce hacia atrás sobre el bloque de abajo y en ese caso ahí sí la normal que apadecería cuando hiciera la cuenta de Mood por lo normal sería la normal que experimenta el bloque de abajo el bloque de 5 kilogramos o sea esta normal pero en este caso como la fuerza está asociada a la fuerza de roce entre las superficies la fuerza de roce se calcula como el Mood cinético por el normal del bloque de arriba o sea esta fuerza tiene que ser tiene que tener el mismo valor numérico de lo que calculamos en esta parte del problema reemplazando entonces por los valores y haciendo las cuentas obtenemos la aceleración del bloque de abajo que será de 7,45 metros sobre el segundo cuadro como vemos los dos bloques claramente se aceleran con aceleraciones diferentes lo que implica que hay un deslizamiento del bloque de arriba sobre el bloque de abajo pero con los dos bloques moviéndose o acelerándose hacia la derecha que salen los dos bloques la cual se aceleran y la cual lees